de calma, un mensaje de serenidad, de tranquilidad. Estamos actuando para minimizar un riesgo potencial para evitar que aquí llegue y se propague con facilidad el virus. No estamos actuando a toro pasado, estamos actuando con precaución y con cautela para evitar precisamente una situación que se complique algo mal. Vamos a priorizar, y así se va a informar en las sedes donde se atiende al público, los canales telefónicos e informáticos, con la colocación de los distintos números a los que se pueden dirigir y el refuerzo de las medidas también de atención por esas vías. Desde el Centro Municipal de Informática se está también trabajando en el incremento de la capacidad técnica en equipamiento. Evitar aglomeraciones. Cuantas más aglomeraciones humanas evitemos, estaremos minimizando y creemos, por la experiencia en otros países que tienen, bueno, porque nos llevan algunas semanas de ventaja y que están aplicando este tipo de medidas, estaremos disminuyendo el riesgo de contagio, de contagiados y contagiadas en nuestra ciudad. Es una cuestión de responsabilidad.